3 segundos preparados Compártelo, mami Compártelo Ya Ya, no, que Andrés, Andrés, allá arriba por favor Siete, seis ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos esta tarde a Mundo Chavada A como pueden ver, hoy tenemos un programa súper especial dedicado a este clásico regiomontano Edición número 110 Como ven aquí, ya se les tapó quiénes somos rayados, quiénes somos tigres, a ver, a ver Pero todos somos familia, ¿no? Todos somos familia, sí, todos muy unidos porque es lo importante de este clásico Vivirlo sanamente, que sea un clásico sin violencia Tanto que se ha propagado esta campaña en redes sociales, así que ya en casa esperemos que estén disfrutándolo igual que nosotros Entre tigres y enrayados, lo importante es disfrutar del espectáculo que es el fútbol Y pues para comenzar, tenemos una nota muy muy buena que es la inauguración del gigante de acero BBVA Bancomer Que se realizó hace algunos años y la verdad que estuvo muy buena Por lo que aquí les tenemos algunas imágenes para que puedan disfrutar junto con nosotros Aquí vemos la secena del estadio No, sí, fuera ¿Están apagados? Sí, están en los Ahorita decimos sí ¿Este? ¿Este también no va a ser? No, es que son fuera No, prendanlo, o sea, todos están prendidos Dile que te los prendan porque son puras imágenes de la inauguración del estadio Prendenme los micros, los micros Oye, increíble inauguración del estadio Como estamos viendo en las imágenes La verdad que fue una fiesta, chava Increíble, fue la fiesta grande Yo creo que debemos de estar muy orgullosos Siendo tigres, siendo rayados De tener este gran momento, este gran estadio en Nuevo León Porque la verdad que son muy pocos los estados que tienen un estadio como este Y la verdad que el día de la inauguración Mira, fue un festival como lo estamos viendo Lleno de pirotecnia, de grupos musicales Yo como aficionada les puedo decir que no pude contener las lágrimas Desde que yo iba entrando al estadio dije Esto no es real Porque era algo que a lo mejor ya muchos rayados queríamos Y estábamos deseando desde hace muchísimo tiempo Dejar de rentar un estadio para pasar a tener una casa propia Entonces estuvo muy muy padre Y mi compañera Nadia que vive por ahí yo creo que también disfrutó de todos los espectáculos Fíjate que yo desde mi casa escuchaba pues todos los fotos oficiales Estuvo súper padre Pero oye, también nos hicieron esperar bastante Claro Postergando cada vez la fecha y así Pero ya tenemos nuestro estadio hermoso Que también ya renovó Justin Bieber Ya, también Justin Bieber Oye, con una capacidad de más de 50 mil personas Y quiero que sepan que cada jornada logramos llenar el estadio Si no se llena son alrededor de 46 mil personas Pero así sea un partido de copa, un partido de liga Ese estadio está lleno Lo cual habla de lo bonito que es el fútbol Porque aparte se ha concentrado en ser un lugar turístico Porque fíjate que aunque no sea rayado Es mucha la afición que va solo para disfrutar de estas instalaciones También hay un recorrido, ¿no? Sí, hay un recorrido también por dentro del estadio Porque fíjate que es como un museo En el que te exponen los diferentes campeonatos de rayados Ves las playeras de los jugadores Y pues te ofrecen una comida Porque también cuenta con un restaurante Entonces, si ustedes están en casa No han ido a visitarlos Yo les súper recomiendo que vayan a visitarlos Sean del equipo que sean Estoy segura de que van a disfrutar muchísimo Perfecto, pero aquí hay muchos tigres, ¿verdad? ¡Laura, laura, laura! Muchísimos tigres Sí, muchísimos tigres Ya que hablamos de la caja de los rayados Pues vamos a hablar de mis hermosos tigres El himno, vamos a verlo A ver Están abiertos, ¿eh? Sí ¿Qué estamos viendo? La dos ¿Por qué no se limpa? Escuchamos una canción Y yo creo que no la han hecho ¿Voy? Van a entrar con lo que vean Esta canción que se llama Vamos a brazules ¿Vamos a brazules? Aurea Aurea Es el color Como mi logo Aurea O sea, oro y azul Aurea 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 ¿Los vas a comer todos completos, sí? Esta sí porque se pone que es como una de las canciones de ti, ¿no? Ah, o sea, es que no sigan en silencio Es el plan Y pato machete Es una de las canciones Donde le caen Aurea Y luego el saliente Descultó con la mamá Bien, padre, hicimos dos monjas Gracias Vente, vente Mira No sé, bueno Si casi hago O te ponemos aquí en medio Viene ¿Estás de aire? ¿Sí? ¿Se le confundieron un hecho? ¿Qué, por favor? ¿Una la canciones? ¿No? ¿Puedo hablar para que te hagas? ¿No? ¿Puedo hablar para que te hagas? ¿No? 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 Ah, sí ¿Puedo hacer el cabello de la policía? Sí, ¿por qué te digo? O sea, el doctor de Facebook ¿Eh? O sea, el doctor de Facebook Oye O sea, el doctor de Facebook O sea, el doctor de Facebook Es que lo que no saben ustedes Es que están escuchando Ahí va Lo van a escuchar en la transmisión en vivo Es por el otro lado Están escuchando una transmisión De la canción De Vamos a Ori Azules Este, la estamos transmitiendo en vivo Los que nos están viendo en Sky Y Están dando likes Un chorro de likes Por a poquitos Mando saludos Saludos a todos Saludos a todos Yetro Yetro Manda saludos a Mazatlán Grecia Gámez ¡Gracias a Mazatlán! Grecia Gámez ¡Gracias a Mazatlán! ¡Gracias a Mazatlán! Yetro ama a Mazatlán ¡Chicas! Oye A ver, ¿quién es Grecia Gámez? Gómez Gómez De Mazatlán Está bien ¿Quiere saludos y que más les besos? Voy a mostrar en la transmisión Estamos pasando por ahí La transmisión de este video Ah, eres prima Es tu prima Así le dicen ahora Pensé que era Grecia La de la voz Es Santi que va llegando Saludos a Santi Ya estamos al lado Claro que sí, muy buena composición Oigan, y hablando de los tigres Cabe destacar que una de nuestras compañeras Lluvia Carrillo Está dando muchísimo que hablar Pues ha conquistado a todos los británicos Aquí les tenemos la nota La belleza de Lluvia La verdad que no tiene fronteras Ha logrado conquistar a todo este público La conductora del clima engalana El portal del diario The Sun Donde le han dedicado un artículo En el que se destaca su trayectoria En los medios de comunicación Así como la relación que mantiene Con el futbolista Javier Alcuna Una galería con las imágenes más sensuales De la región montana Es lo que el público puede apreciar En la nota Ya que es considerada La más sexy conductora del clima Y como va compañeros La verdad que yo creo que sí Qué belleza la de Lluvia ¡Claro! Muy hermosa Y aparte es una gran sencillez Que tiene por la persona Lo que la ha hecho colocarse Hasta estas alturas Claro que sí Y aquí podemos ver las imágenes Que la verdad Nos da muchísimo gusto Que esté logrando todo esto Que estoy teniendo tanto éxito Fíjate que hace poquito También hablamos De que tuvo su fiesta de cumpleaños Y estuvo también aquí ¿No? Y la verdad es un tipazo también él Y aparte de que sea así mismo Pues también hay que Que es un tipazo Hay que destacar Que es muy bueno Y un muy bueno yo también Lleno de sorpresas O sea como lo mencionamos aquí Tuvo muchísimas sorpresas Lluvia Y yo creo que se las merece Cada una de ellas Claro que se las merece Pero Catherine ¿Qué nos dijo? Yo les traigo muchas noticias El año pasado Los tres tristes tigres Así cantaron En el clásico regiomontano ¿No vamos a verlo? Está afuera Está afuera Mandamos a corte ¿Soy? De aquí nos vamos a Yes Remata para mandar a corte Aquí le vas 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 ¡Alla de corazón! Tigres Vamos a ganar Vamos a ganar Pero marcador Marcador ¿Letro? 5-0 3-0 3-0 2-1 17-3 ¿Cómo? 17-3 Perfecto 3-0 Vamos a ganar 3-1 3-1 Me voy con 2-1 Por favor Rayados Va a ganar Real Madrid Ah no Rayados 2-1 Yo voy a pasar con Yetro A ver quién se acerca más al marcador Yo digo que 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 Yo digo No hemos podido hablarlo al aire Pero gana el que mete gol Y gana el que juega mejor Que gane mi equipo ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, la, la! ¡Claro, claro! Yo quisiera que gana mi equipo Pero gana el que mete gol Tiene que meter gol ¿A poco no? El que perdona pierde Así que vamos con todos rayados Ahí están los 3-6-3 Ahí están Bueno, ¿van a llegar a corte? No Yo creo No Mandamos a corte Mandamos a corte Voy a dejar aquí la transmisión Para que lo vean más adelante A todos ¿Te quieres sentar aquí conmigo? Sí ¿Sí? Así ¿Te quieres sentar aquí? No, sí, está bien Hola No lo había visto ¡Hola, mami! Saludos para todos Hola ¿A quién saludamos? Compártela A ver A Grecia Efren Saludos A Angel Jaramillo Compartan esta publicación Para seguir llegando A más estudiantes Y que todos disfruten con nosotros De este especial Del clásico 110 Ahí se ve Chava Ahí se ve Vamos Ahí mata No, no importa Sí 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 Seis Cinco ¡Esa! ¡Bravo! Oye, estos tres tristes tigres Siempre nos sorprenden con algo A ver qué tal Nos espera este fin de semana Pero bueno, no se vayan Seguimos con muchísima más información En este especial Del clásico Reggio Montano No se vayan ¡Bye! Bueno Este, chavos ¿Van a la visión y sugeren? Sí, pero espérame ¿Nos quedamos en la? Dos ¿Van a la visión y sugeren? Sí ¿Van a la siete? Siguiente Hola ¿Quién tiene la ocho? Tú la ocho Hola Valeria También mi prima está aquí ¿Está Valeria? No, no, no ¿Está Valeria? Bueno, mi... ¿Quién empieza? Tú Y luego tú Que mandes el bus Hola Lizbeth Ah, Lizbeth Serrato Te mando muchos saludos Está Valeria Hola Valeria Ándale y se la pasas Para que no la pasas no se ¿Cómo te logramos? ¡Regalo, regalo, regalo! Hola Santiago Hola ¿Qué hiciste eso? ¿Quién está? ¡Hola! Me siento mal Y estoy aquí Me cayó pesada la comida ¿Qué onda? ¿Quién anda ahí? ¿A quién le mandamos saludos? Manda saludos Yetro Hola Carol Soy Iridia Hola Iridia Está en mi escuela Ay, Iridia Saide, Charly, Gustavo ¡Saludos! Chachos Mario está viendo el programa Sí Déjame dar un saludo Hoy están demasiado altos Hola Charly Un beso Pues no griten Sí, están demasiado altos Pero ni los de atrás No ronca Oigan ¿A quién le van? ¿A tigres o a rayados? Rayados Rayados No, a tigres Señores, yo soy rayado Y tengo aguas de... Ay, yo no la puedo cantar Disculpe Se me olvida En todas partes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sentimiento Que se lleva en mi corazón Veinte segundos Preparados ¿Qué le dije con Martín? ¿Qué número va? Ay Va a entrar ¿Alarí? ¿Qué número trae? ¿Qué voy? Siete Charly, Gustavo Cinco Cuatro Tres Dos Tres Dos A la Iridia Y volvemos Y volvemos a Mundo Chabagala Con este especial Del clásico regio Número 110 Y pues con más noticias Fíjense que pues Ya saben ustedes seguramente Que Beto Zapata es súper tigre Y pues le dedico una canción Al equipo de sus amores Vamos a ver Vamos a verlo No, porque es hasta el sábado Es el sábado Sí ¿Qué? No cerrar los micros Sí, es el sábado No, ya, ya entró directo ¿O está guay? ¿Qué guay? No, ni bien al caso Que hablemos de hoy No, no, no Que siempre está en el micrófono Yo no traigo No sé Entro yo, entro yo Ya lo voy a compartir Dice que ya metamos al igual ¿Qué vamos a dar? Deja ahorita el corte Porque si no, no Nos saltamos todas las Es que es para un jugador Cinco Cuatro Tres Dos Q Eso es A ver ¿Qué le quiere mandar saludos a alguien? Sí, le mando muchos saludos Al Gringo Castillo Este Pues él Él Pues me lo encontré En un aeropuerto Y me grabó un video Cantando Y este Y pues Compartió mi cuenta Y pues Seguía con la fila Muy bien Muchos saludos Muchos saludos Oiga bueno Cade Y siguiendo con la información Les cuento ¿Quién creen que llegó a Televisa? ¡Sí! ¿Qué integran las filas de Televisa? El buen Jair Y obviamente Viene con un proyectazo De la mano de Juan Osorio Él estará en la telenovela Mi marido tiene familia Aquí estamos viendo En pantalla las imágenes Susana José Con la madera de este proyecto Y junto a toda la producción Cortaron el listón Ahí como lo ven en pantalla Durante la presentación Jair ofreció una versión acústica Del tema No te apartes de mí Uno de esos temas Muy conocidos Además de que estuvo brindando Varios detallitos Acerca de su personaje Que interpretará en la novela Que se llama El personaje Javi Galán Un músico que se encuentra hundido En la pobreza Y ustedes ya estoy seguro Que ya quieren ver Esta telenovela De Mi marido tiene familia Pues será el 5 de junio Cuando se lleve a cabo El gran estreno De Mi marido tiene familia Por las estrellas Así que estaremos muy pendientes Pero ¿Qué les parece? Si escuchamos un poquito De lo que nos contaron Adiós 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 Hola, hola Adiós Adiós Adiós